...de la ciudad o del estado para todas estas gestiones, ¿cierto? En términos de este foro lo estamos haciendo nosotros mismos las organizaciones, no necesariamente con la compañía. Y por ejemplo yo estoy con el New Immigrant Community Empowerment, NICE, y tenemos varios patrocinadores de otras organizaciones en el área, incluyendo iglesias, otras escuelas, que ayudan con diferentes métodos de advocacy para la población. Alejandra, porque es muy importante recordarle a los oyentes de Radio Internacional que es también fundamental, necesario, no hay que tener ninguna preocupación de responder las preguntas que hacen, y por eso ustedes conjuntamente con otras organizaciones están liderando esta campaña de orientar a las personas, porque mucha gente podrá descartar esa tarea, pero hay que recabar, Alejandra, sobre la importancia, el interés, el lleno del formulario, y para eso esta actividad que se programa mañana, día sábado, en donde usted finalmente nos va a recordar la dirección, el horario y el mecanismo que va a operar. Sí, le estamos pidiendo a todos que por favor llenen el censo, porque es muy importante. En los últimos 20 años, Nueva York es la ciudad con la población más grande de Estados Unidos, ha sido menos contada, y estamos estimando que es más o menos 3 mil dólares por persona, que al cabo de 10 años son 30 mil dólares que se pierden personas y no es contado, y ese dinero es dinero que se usa para el mantenimiento, el mejoramiento y la creación de nuestras escuelas, hospitales y programas que se ofrecen a la comunidad, tales como clases de ingresos gratuitas, etc. Población que por favor llene su censo, y sabemos que una gran mayoría de nuestra población tal vez tiene miedo debido a su estatus legal, pero le estamos pidiendo que el censo no hace preguntas sobre estatus legal, estamos pidiendo a todas las familias inmigrantes que por favor llenen el censo, ya ha sido, esta información es confidencial y el burro del censo no la puede compartir con el Departamento de Seguridad Nacional, así que no deberían tener miedo, y si tienen algunas preguntas, por favor que vengan mañana, sábado 27 de marzo, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, al Renaissance Charter School, que queda en la 3559, con 81 Street y 37 Avenida, aquí en Jackson Heights. Pues Alejandra, muchísimas gracias por esta participación en nuestro programa, y finalmente Alejandra, si hay un teléfono de contacto para que la gente mañana mismo, o hoy pueda llamarla y orientarse un poco más sobre esta campaña de información, de cómo llenar. El orden de asistencia mañana deben llamar al New Immigrant Community Empowerment, la organización NICE, al 718-205-8796.